METROGRAVEDAD DETECTADA Estos túneles recorren toda la estación. La mayoría de los conductos están dedicados a la distribución de las necesidades básicas, energía, agua y aire. Pero los operadores también lo utilizan para entregar suministros desde la descarga hasta el arboreto. Dado el pequeño número de personal asignado aquí, se podría esperar que la presencia de los tifón también fuera mínima. Pero tal vez sea una suposición equivocada. METROGRAVEDAD DETECTADA METROGRAVEDAD METROGRAVEDAD DETECTADA 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 Gracias por ver el video 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 Aviso Aviso Meclogravedad detectada Aviso 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 Busquen refugio Onda de plasma en... 5... 4... 3... 2... 1... Aviso 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 Busquen refugio Onda de plasma en... 5... 5... 4... 3... 2... 1... Aviso 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 Aviso. Onda de plasma inminente. Aviso. Busquen refugio. Onda de plasma en 5, 4, 3, 2, 1. Aviso. Aviso. Onda de plasma inminente. Aviso. Busquen refugio. Onda de plasma en 5, 4, 3, 2, 1. Aviso. Aviso. Menso. Dando. Pó섯. Eаботado. Recona efeito. Aviso. Aviso. Aviso, onda de plasma inminente Aviso, busquen refugio Onda de plasma en 5, 4, 3, 2, 1 Langley Dime, ¿qué pasa? Está... está muerto Espera, ¿qué? ¿Quién está muerto? ¡Anders! ¡Llamé a seguridad! ¡Lo intenté! ¿Necesitas un equipo médico? Dije que está muerto, Langley Es verdad Laura, respira hondo y cuéntame lo que pasó Ok, estoy bien, lo siento Anders entró en la cámara magnética para probar una de las bobinas que fallan No sé qué pasó, pero hubo un pulso Creo que lo dejó frito en su traje Sí, más... cuánto lo siento, Laurel ¿Puedes llegar al arboreto? No, Anders tenía la tarjeta de acceso Ok, entendido Mira, quédate ahí No entres en esa cámara Voy por la jefa, el azar Enseguida te enviaremos a un equipo de seguridad Escaneando Según las neuroimágenes, sus recursos pensados están por debajo del máximo Esto le ayudará Esto le ayudará contra mí Aviso, busquen refugio Onda de plasma en... Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Dos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aviso. Aviso. Onda de plasma inminente. En camino. Aviso. Aviso. Los combate como un antivirus. Aviso. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no.